¡Suscríbete al canal! 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 de Five Nights at Freddy's, porque es que es complicadísimo más no poder entender toda la historia, todo el contexto de lo que es Five Nights at Freddy's, pero pues bueno eso ha sido todo, un trailer bastante cortito, pero que enseña bastante, bastante los animatrónicos se ven espectaculares, el cop que hay, eso de que también se mueva, bueno, nada más que mueva los ojos pero es que está idéntico al juego o sea, se supone que era sacarlo o hacer una película de ello no sacarlo a la vida real pero bueno, así que bueno gente digan ustedes aquí abajo en los comentarios sus conclusiones sus opiniones acerca de esta película yo nada más por favor, como digo, espero que no la vayan a cagar con esta película, que no vayan a meter nada de que es inclusión forzada o que metan algo que no tenga nada que ver o que no, nunca hayamos visto en Five Nights at Freddy's para como que encajar con esta historia yo no sé por qué tengo los audífonos puestos y ya no estoy viendo absolutamente nada, pero digo yo no espero que esta película la hagan lo mejor posible, se supone que Scott Cawthon como que dio el visto bueno para que sacara esta película, yo espero que no haya sido en plan de, ah ya, pues como ya pasamos de guionista en guionista, de director en director, ah pues este que más o menos le sabe, pues ya ya quiero sacar la película de una vez y que pues no vaya a ser un buen producto por el momento, eso ha sido todo, espero de verdad que les haya gustado, desde así ya saben, dejen un buen like suscríbanse, activen la campanita si quieren ver más videos como estos, si sacan algún otro trailer o alguna otra novedad sobre sobre Five Nights at Freddy's, estaré trayéndolo aquí al canal también espero que cuando llegue a salir podamos ir justo en el día del estreno y ver que tan, que tan buena se pone esta, esta película pero bueno, eso ha sido todo, yo me despido y sin más que decir, yo soy Chigemer y nos vemos hasta la, tal vez hasta la función, ya en la fecha de estreno en la película estrenada de Five Nights at Freddy's un saludo a todos, cuídense mucho y adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!